Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, la Conmebol ha publicado el equipo de la semana de la fecha 3 de Conmebol Sudamericana. Así es que empezamos a repasarlo. Lastimosamente no hay ningún jugador de que jueguen en un equipo boliviano. Uno esperaba que Robson esté por acá, el jugador de Uruguay Ready. Pero pues no fue una buena semana en Conmebol Sudamericana, ¿no? Porque a diferencia de Libertadores, pues Real Tomayapo perdió en casa ante Belgrano y Nacional Potosí perdió de visitante antiesportivo trinidense en Paraguay. En el arco, Diego Rodríguez de Argentino Juniors. Luego tenemos en la defensa, línea de 3, Mattson por la izquierda de Atlético Paranense, Beltrán de Garcilaso al centro y René de Internacional a la derecha. En el medio tenemos a Solari de Racing de Argentina, Valdés de Esportivo Ameliano de Paraguay Salcedo, Esportivo Trinidense de Paraguay y Pikachu, el jugador que le hizo dos goles a Boca de Fortaleza, ¿no? Y en la parte de arriba tenemos a Walter Boudelanus, Lucero que también le hizo dos goles a Boca y León de Independiente de Medellín. Bueno, tampoco hay jugadores de Boca ahora que me estoy fijando bien. Bueno, es una Copa Sudamericana algo extraña esta. Pues bueno, así es el equipo de la semana de Conmebol Sudamericana, fecha 3.